Un balance muy positivo presentó la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño al cierre de la temporada de renovación mercantil, donde más de 33.000 registros se renovaron oportunamente y se crearon 3.157 nuevas matrículas en la región. Bueno, tenemos unos resultados muy positivos, tuvimos un crecimiento de un 2,6% en renovaciones, todas las zonas vienen con crecimiento en tema de renovaciones y de matrículas, que eso también nos pone muy contentos, porque recuerden que matrículas se pueden generar durante todo el año, se crean nuevos comercios y nuevas empresas, pero en este primer trimestre tuvimos una avalancha de creación de nuevas empresas, que yo creo que también es un reto para toda la institucionalidad. La zona de bosques fue el lugar que lideró las renovaciones mercantiles con un 13.72%. El comportamiento es supremamente positivo, crecimos en un 7% de nuevos comercios, la zona que más creció en porcentaje, no en número de nuevas empresas, es la zona de bosques, y eso nos tiene supremamente contentos porque el año pasado teníamos ahí un pequeño crecimiento que nos hizo también poner los ojos en esa zona del oriente antioqueño, entonces ver el comportamiento este año nos tiene felices. La invitación se extiende desde la Cámara de Comercio para renovar de manera extemporánea y no caer en la causal de disolución. Bueno, los invitamos a que renueven, ya la renovación sería extemporánea, ¿cierto? Digamos que este es un tema que ya le compete a la superintendencia de sociedades y si pasan varios años sin renovar oportunamente, pues podrían entrar en una causal de disolución. Entonces, ¿qué es la invitación? A que renueven así sea extemporánea. Cabe recordar que la Cámara Oriente tiene dispuestas cinco sedes en el territorio para fortalecer los negocios y comercios en Río Negro, La Ceja, Cocorná, Guatapé y Sonzón.